El poder es una herramienta muy linda, bien utilizada. Desde el poder se puede transformar para bien la sociedad. Ahora hay gente que lo entiende de un beneficio personal y entre otras cosas no une el poder a la libertad. Es más, cuanto más poder absorbe, menos libertad tiene el pueblo. Y obviamente el establishment, el status quo, que confluyen para que eso pase, termina siendo una dictadura, o sea, un gobierno de facto, un gobierno que no se respeta en las instituciones. Y después de ahí a hambriar un pueblo, de ahí a no respetar los derechos individuales, y de ahí a llegar al encarcelamiento injusto, a la tortura y a todo lo que hemos visto, es su paso. Y yo de chiquito no nací para callarme las cosas que pienso y que puedo fundamentar. Esto no es un arrebato, es fundamentado. Tampoco Nicaragua, tampoco Cuba, no fueron a su asunción. Son situaciones distintas, la de Nicaragua distinta a la de Cuba y la de Nicaragua. Totalmente. Pero obviamente tengo una enorme diferencia con el régimen de Ortega. Conozco Nicaragua, es una hermosa patria de gente muy alegre, muy metedora, que lamentablemente ha tenido gobiernos bastante complejos.